¡Aquí es la que tú besas! ¡Aquí es la que tú besas! Sí, verdad. ¡Aquí es la que tú besas! Yo se lo dije. Buena muchachada, loco. Ha sido mi miedo. ¡Los palmas ahora va! Es besa y no es sincera. Disculpa la verdad. ¿Qué dice? Hoy te entrega su vida. Ayer lo hizo por mí. ¡Vamos! Me cuentas como ama y me lastima. Me lastima. Las horas de placeres que te brindan. ¡Vamos! Nunca lo sabrás que ella era mi vida, era mi preferida, hoy el dueño eres tú. ¡Vamos! Nunca lo sabrás que ella era mi vida, era mi preferida, hoy el dueño eres tú. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué! ¡Los palmas ahí, loco! ¡Vamos! ¡Los manitos, amigos, la manita, la manita! ¡Ay! ¡Ay, Chanita! Caruso pa. Mené la producción, mi papá. ¡ element. ¡Vale! Este tema que viene ahora nos trae recuerdo A dos chicas hermosas y bellas que se fueron al cielo Para la hija del pato de corazón Y marita che, mi sobrina A ver Tengo tu foto en mi mano Temblando estoy de dolor Y pensar que ayer te perdí No lo puedo remediar ¡Eh, que no, Santa! ¡No es de la banda! ¡La puta madre! ¡Ay, la fiesta de Tomás de Sergio! ¡La parte, Quilomario! Sigue toda la grabación del tiempo ¡Bandero del país! ¡Oye! ¡Así! ¡Que, que, que, que! ¡No pide la persona, es ahí! En esta foto ¡Me estoy mirando! ¡Vamos! Como sufro y sufro por ti mi amor Y sé, te buscaré, te buscaré Gritando tu nombre, te buscaré Te buscaré, te buscaré, te buscaré Te buscaré, te buscaré Por el mundo entero yo te buscaré Te buscaré, te buscaré, te buscaré ¡Arriba la diosa, arriba! ¡Arriba el país! ¡Sergio Oliva! ¡Y te parió! ¡Así! ¡Ay, me volte y la bicha, finis! ¡Y te parió! ¡A ver si me sorprende el amigo! ¡Peter! Estas son las canciones Que yo a veces A los pistoleros Yo a veces Yo a veces Le digo así Oculto en el portal Fumando una colilla de ayer El tiempo en el bolsillo El frío dibujado ¡Arriba! Se acercan como siempre Y entre las rendijas nos ven Amarse cada día Mirándose y riendo a la vez A punto de gritar ¡Moderoso! Escondiste en tu colabar ¡Ey! Te puedes amar Es que dice que hace Y vuelve al Paragonsano Moreno ¡¿Qué?! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡¿Qué?! ¡Ruló! ¡Nemur! ¡Mapá! ¡¿Por qué me abandonaste?! ¡¿Qué?! ¡¿De ti?! ¡¿Cómo?! ¡¿Por qué me abandonaste?! ¡No sé! ¡¿Por qué?! ¡Quemándome mi vida?! ¡No sé por qué?! ¡Llenando de tristeza y llenar Cada momento que no estás aquí ¡Vamos! ¡¿Por qué me abandonaste?! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!